Hola coleccionistas, Batimóvil, Hada Toys, Made in China, escala 1.32, 1966. Durante los años 50's, Ford revolucionaba la industria con un diseño moderno imitando tiburón y mantarraya, con cúpulas espaciales, para dar vida al Lincoln Futura. El Futura no pasó la etapa de prototipo y fue abandonado para juntar óxido por años. En 1966, el diseñador para la industria del cine George Barris, readaptó su carrocería para dar movilidad a los superhéroes Batman y Robin. Fiel, réplica bajo licencia DC Comics, en un ambiente de honor fantástico al héroe de carne y hueso. Síganme para más contenidos. Gracias.